El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la reforma del Código Mercantil con el que el Ejecutivo tiene un objetivo claro. Tenemos que tener muy claro que el objetivo fundamental, además de la actualización, además de la modernización, es establecer la unidad de mercado en nuestro país y de esa forma mejorar la competitividad y de esa forma generar riqueza y generando riqueza crear empleo. El nuevo texto actualiza el anterior Código Mercantil que data de 1885 y cuenta con más de 1.700 artículos con los que se da respuesta a las realidades que han emergido en la vida comercial española en los últimos 130 años. Con esta reforma, Gallardón ha dicho que facilitan la vida a los ciudadanos. El incremento de la seguridad jurídica, el establecer un marco jurídico homogéneo va a facilitar la vida a los ciudadanos. En primer lugar porque va a ser una legislación común para todo el territorio nacional, sin ningún tipo de trabas administrativas. En segundo lugar porque va a ser una legislación en sintonía con la legislación de otros países. El renovado código deroga diez normas y sustituye algunas completamente, entre ellas la ley de competencia desleal o la de intercambio del cheque. Estará dirigido a operadores del mercado y regulará todos los actos calificados de mercantiles y todos los que tengan lugar en el mercado. Como novedad introduce la regulación de la contratación en pública subasta, la compra en máquinas automáticas o el pago con las tarjetas de crédito. Por otro lado, Gallardón ha querido aclarar que también cuando llegue el momento reformarán la ley procesal con un claro objetivo. El objetivo fundamental y el que tenemos que buscar es la agilización, la agilización de nuestra justicia, la reducción de los tiempos de respuesta. Otra de las reformas que siguen pendientes y sobre las que se ha pronunciado el ministro ha sido la ley del aborto. Respecto a esta, ha aclarado que el Gobierno no se ha esperado voluntariamente a que pasen las elecciones europeas para tramitarla, sino que la aprobación del proyecto se demora porque ni el Consejo General del Poder Judicial ni el Consejo Fiscal han remitido aún sus informes preceptivos. Nosotros no podemos remitir ese proyecto a las Cortes hasta que tengamos los informes de los órganos consultivos. No hemos sido nosotros, sino los propios órganos consultivos, los que nos han dicho que necesitaban más tiempo para ver ese proyecto y para estudiar ese proyecto. Según ha concluido, hasta que eso ocurra, los plazos no serán cosa del Gobierno.